Muchas gracias, Dina. Naciste en Marruecos y eres madrileña. Queremos construir Madrid y España con hermanos y hermanas que han nacido en otros sitios, que hablan otras lenguas y que traen otras culturas. Que nadie diga que no son españoles los que viven y trabajan en España. Que nadie diga que no son madrileños los que viven y trabajan en Madrid. A los que levantan muros, a los que dicen que sobran inmigrantes en España, les decimos que los que sobran son los que tienen cuentas en Suiza o intereses en Panamá. Esos son los que sobran en España. Gracias, Isa. Hablabas antes de las movilizaciones del movimiento feminista que lograron que Ruiz Gallardón saliera del gobierno. Tú eras una de aquellas mujeres. Muchas gracias por tu ejemplo. Muchas gracias por pertenecer al colectivo de compañeros que nos recuerdan siempre lo que significa un sistema económico que queremos superar. Gracias, Julio. No me canso nunca de decir que tu paso adelante fue pura generosidad. Que tú no ganabas nada con hacerte de Podemos. Tú demostraste que un general no necesita lucir sus condecoraciones y su uniforme para demostrar su valor. Para demostrar su valor. El país que queremos construir se construye con gente como tú, Julio. Y hoy, general, quiero decirle que vamos a seguir necesitando del concurso de sus modestos esfuerzos y que le aguardan grandes tareas. Gracias, Lorena Ruiz Huerta. Me encanta pronunciar tus apellidos porque esos apellidos significan en España la dignidad de los que se jugaron todo, incluso la vida, para traernos la democracia. Y se me hincha el pecho de orgullo al escuchar que la voz de la dignidad en la Asamblea de Madrid frente a Cristina, 26 años, diputada del Partido Popular, Cifuentes, se llama Lorena Ruiz Huerta. Gracias, Ramón. Gracias por soportar todas las campañas que organizan contra ti. Los poderosos saben muy bien a quién tienen que apuntar. Gracias por la lucidez de ver la necesidad de la moción de censura en Madrid. Decías que no hay que confiar en las encuestas, pero hoy Cristina Cifuentes está preocupada porque hay una encuesta que dice que Podemos está a un punto y a un solo diputado de ganarle las elecciones en Madrid. Y eso tiene que ver con tu trabajo y con el trabajo de tu equipo. Muchas gracias, Íñigo, por estar aquí y disipar las dudas de los que siguen hablando de la división en Podemos. Muchas gracias por demostrar una vez más que rebamos en el mismo barco. Tu inteligencia, lo que representas, tu capacidad para seducir a los que faltan serán fundamentales para echar al Partido Popular de las instituciones en 2019. ¡Unidad, unidad, 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 unidad! Muchas gracias, Irene. Recuerdo cuando alguien escribió la anatomía de una foto con mujer que no aplaude. Una mujer joven rodeada de señores en el Parlamento. Esa imagen representa el futuro de lo que estamos construyendo en España. Mujeres, jóvenes, brillantes, preparadas para abrirse camino en unas instituciones hechas a la medida de señores de toda la vida. Te van a atacar mucho, compañera. ¿Cómo no van a hacerlo después de lo que acabas de decir aquí? ¿Cómo van a dejar de atacar a una mujer que fue activista de la PA y que oyes la voz de la oposición parlamentaria en el Congreso de los Diputados? Gracias por decir sin pelos en la lengua lo que representa el Partido Popular. Muchas gracias. Quiero daros las gracias a los invisibles, a los militantes, a los que hacéis posibles actos como este, a los que no intervendréis desde una tribuna, pero sois absolutamente imprescindible para que este proyecto salga adelante. Los círculos, la militancia, la gente que se deja la piel en las tribunas de los bares, de las asociaciones de vecinos, en la cola del paro. Vosotros y vosotras sois los imprescindibles. Y sobre todo, muchas gracias Madrid por llevar en las entrañas el significado de la palabra pueblo. Muchas gracias Madrid por señalarnos el camino. Permitidme leeros algo que decíamos hace poco más de dos años desde la Puerta del Sol. 2 de mayo de 1808. No fueron los reyes, ni los generales, ni los brillantes regimientos del Palacio Real los que se opusieron a la invasión. Fue el pueblo de Madrid el que compró con sacrificio la dignidad de una rebelión contra lo intolerable. Fueron los de siempre, los de abajo, los humildes, los que se enfrentaron a la vergüenza y a la cobardía de unos gobernantes que solo defendían sus privilegios sin que les importara nada más. Hace 200 años, unos gobernantes que solamente defendían sus privilegios. Más de 200 años después, unos gobernantes que solo defienden su dinero, sus privilegios. No defienden otra cosa, no defienden España, no defienden la dignidad de la gente. Hace dos siglos fue la gente humilde la llamada a escribir con su sangre los renglones de la historia. Hoy vuelve a ser la gente humilde, la gente normal, la gente sencilla, los empresarios de verdad que se levantan temprano, que crean empleo, que no hacen negocios en palcos de equipos de fútbol. Los trabajadores y trabajadoras, los parados, los jóvenes, las mujeres, el pueblo, España, la España de verdad, la que está llamada a escribir la historia de nuestra patria. Y por eso, por esa España de sus gentes y de sus pueblos, toca presentar una moción de censura en la que tenemos que demostrar dos cosas. Que nosotros, si estamos dispuestos a enfrentar al Partido Popular, que nosotros no tenemos miedo, que les vamos a hacer frentes. Y en segundo lugar, les vamos a demostrar que tenemos una alternativa de gobierno y que tenemos una alternativa de país. Dicen nuestros adversarios que no vamos a tener números para la moción de censura, como si esto fuera de números. De Ciudadanos no esperamos nada, pero sí esperábamos cierta coherencia con su programa del Partido Socialista. Pero permítanme que les explique una cosa. La moción de censura es un imperativo ético y no un imperativo ético de Unidos Podemos y las confluencias. Es un imperativo ético de España, hoy, 80 años después del fallecimiento de un genio que nació en Cerdeña, el mejor homenaje que podemos hacerle es recordar que esta moción de censura no se juega en el Parlamento, se juega en la sociedad española. Exactamente igual que hace 37 años, cuando el Partido Socialista presentó sin números una moción de censura que se jugaba en la sociedad española. Vamos a seguir hablando con la sociedad civil porque necesitamos construir un programa alternativo al Partido Popular, pero no solamente un programa alternativo al Gobierno de la corrupción, también un programa de país para poder decirle algo nuevo a España. Puedo adelantaros algunas de las medidas de nuestro programa económico. La economía es política concentrada y mienten los que dicen que hay mejora económica si esa mejora económica deja fuera a la gente. Y el problema es que en nuestro país la política económica del Partido Popular está dejando fuera a millones de compatriotas. Los presupuestos que presenta el Gobierno consolidan los recortes, no están a la altura de las necesidades de España. Estamos orgullosos de ser la única formación política que ha presentado una alternativa presupuestaria porque nosotros sí somos capaces de proponer otra cosa. Propusimos al Partido Socialista presentar esa alternativa presupuestaria conjuntamente, pero para ellos el debate económico es un trámite y por eso van a prestar su diputado canario al Partido Popular para sacar sus presupuestos adelante. Pero hoy les decimos que las políticas del Partido Popular son ineficientes e impresentables. Nos siguen alejando de Europa en términos de gastos y de ingresos. Permitid señalar dos datos. El gasto público total en proporción al PIB en España es cinco puntos por debajo de la media europea y los ingresos públicos son ocho puntos inferiores a la media europea. Esta es la política económica de la recuperación. Esta es la política económica de la normalidad. Esta es la política económica con la que pretenden esconder los casos de corrupción que se han convertido en una forma de gobierno. Cuando presentemos la moción de censura explicaremos algunas líneas de nuestra política económica. Permitidme adelantaros cinco. La primera, ingresar más para gastar mejor. El problema de la política económica en España no es un problema de gasto, es un problema de ingreso y por eso es necesario hacer una reforma fiscal y racionalizar la senda de reducción del déficit público. No lo decimos nosotros, lo dicen los economistas más competentes. Segunda línea de política económica fundamental, alternativa al Partido Popular, reducir el déficit social con programas concretos proponemos cuatro. Un plan de renta garantizada porque es una vergüenza que en la cuarta economía del euro haya millones de compatriotas que se quedan fuera. Hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones que con el Partido Popular crecen por debajo de la inflación. Hay que tender la mano a los pensionistas, a los que está traicionando este Gobierno. En tercer lugar, es imprescindible recuperar las ayudas a la dependencia. Y en cuarto lugar, es imprescindible un plan integral de igualdad, no solo porque sea más justo, sino porque es imprescindible en términos de política económica. Con el señor Montoro, cuyo despacho presumía de tener buenos contactos con el Gobierno, es imposible una política económica donde la gente esté dentro de las cifras, porque ellos trabajan para poner las instituciones a su servicio y al de sus amigos. Tercera línea de política económica. La palanca de cambio fundamental de nuestro modelo productivo debe ser un plan nacional de transición energética por razones estratégicas, porque España nos puede seguir defendiendo dependiendo de los recursos hidrocarburíferos, porque es necesario apostar por las energías renovables y porque además sirven para crear empleo de calidad, porque no queremos más nucleares para nuestros hijos y nietos, porque no queremos que nuestra patria dependa del precio del barril de petróleo en el mercado internacional. La cuarta línea de política económica es la apuesta por el empleo de calidad, porque el empleo de calidad no solamente es una cuestión de justicia social, sino de eficiencia económica. Si la gente no gana sueldos dignos, es imposible reactivar la economía. El problema del Partido Popular no es solamente que sean corruptos, es que son ineficientes en su política económica. La quinta línea de nuestra política económica es estratégica. La palanca fundamental de aplicación de los servicios públicos tienen que ser las comunidades autónomas, pero sobre todo los ayuntamientos. Lo están demostrando los ayuntamientos en los que gobernamos. A pesar de tener en contra a Montoro, a pesar de tener en contra al Gobierno, demuestran que las administraciones de cercanía social son las más eficaces. Nuestra apuesta en términos de política económica, cuando toca hablar de servicios sociales, son los ayuntamientos de este país. El municipalismo no solamente es una alternativa de ciudades, es una alternativa de país. Pero presentaremos también medidas inmediatas de regeneración. La regeneración no es una palabra con la que llenarse la boca. La regeneración y la lucha contra la corrupción no son folios de argumentarios para decir una cosa por las mañanas y sostener por la noche al Partido Popular. La primera, queremos desatar las manos de los jueces y los fiscales. Derogación inmediata de la ley Berlusconi. La ley Berlusconi es una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal que sirve para reducir los plazos de investigación de la corrupción. El caso Lezo, los casos que se están conociendo hoy, no se hubieran podido investigar con la reforma de la Lecrim llevada a cabo por el Partido Popular para proteger a los corruptos. Primera medida, las manos libres a los jueces y a los fiscales a la parte sana del Estado para investigar a los corruptos. En segundo lugar, fin de la injerencia gubernamental sobre la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Anticorrupción. Es un problema democrático que haya policías, guardias civiles, fiscales y jueces que tengan miedo del Gobierno porque el Gobierno les presiona, les amenaza. Es intolerable que en una democracia consolidada haya jueces y fiscales y guardias civiles que tengan que convertirse en héroes simplemente por hacer su trabajo. En segundo lugar, desatar las manos a los organismos reguladores y de inspección. El otro día nos reuníamos con una asociación profesional de técnicos de Hacienda y nos hablaban de las dificultades que tienen en España los inspectores de Hacienda y los técnicos de Hacienda para investigar el fraude fiscal y para investigar a las grandes corporaciones. Recursos y medios para que los inspectores de Hacienda y los técnicos puedan hacer su trabajo. La democracia se traduce en que haya inspectores de Hacienda que obliguen a los que no pagan, que son los grandes, a pagar. Igual que los trabajadores pagan, igual que los autónomos pagan, igual que la pequeña y la mediana empresa paga. Cuando nos reunimos con la Comisión Nacional del Mercado y la competencia nos hablaban de altos funcionarios con unidades de no más de cuatro o cinco personas enfrentándose a gabinetes de grandes corporaciones que se permiten además comprarse los servicios de altos funcionarios. Cuando nosotros gobernemos, ninguna gran corporación va a humillar a un Estado que tiene recursos suficientes para que sus organismos de regulación hagan que todo el mundo en este país cumpla la ley. Porque lo que estamos planteando es básicamente que se cumpla la ley. El problema del Partido Popular no es, como decía Ramón, que tengan una ideología diferente a la nuestra. Es que no cumplen la Constitución, no cumplen la ley. Están subvirtiendo como antisistemas las bases de la democracia y del Estado de Derecho. Y también estaremos dispuestos a desmontar las bases estructurales de la corrupción. Algunos decían, ¿por qué incluís a expresidentes como Felipe González y José María Aznar en el tramabus? Pues porque el hecho de que expresidentes y exministros puedan acabar en consejos de administración de empresas estratégicas es una forma de corrupción legal. Por eso vamos a acabar con las puertas giratorias. Porque no puede ser que en una democracia avanzada haya una empresa energética que se pueda comprar los servicios de un exministro o de un expresidente. Y vamos a prohibir también la contratación pública con empresas que tengan filiales en paraísos fiscales. Porque para hablar de España hay que pagar impuestos en España. Y los que no pagan impuestos en España, que se limpien la boca antes de pronunciar el nombre de nuestra patria. Vamos a proponer también una medida muy sencilla para saber dónde tiene el dinero todo el mundo. Fin del secreto bancario. El secreto bancario es una manera de proteger a los delincuentes. Y basta una decisión de un gobierno democrático para terminar con ello. Cuarta medida de regeneración. Control de la financiación de los partidos políticos. Hemos demostrado que se puede ganar sin pedir un euro a los bancos. Si los bancos son tus acreedores, no manda el partido. Mandan los bancos. Hay que cambiar las leyes de financiación de los partidos políticos. Y por último, también hay que tocar el código penal. Hay que endurecer los delitos de corrupción. Y hay que endurecer las penas en el delito económico. No se puede consentir que en este país un tipejo como Fabra presumiera. Pero si los únicos delitos que he cometido son delitos fiscales. Son los delitos más graves que puede cometer un político en su calidad de cargo público. Hay que endurecer en España los delitos económicos. No puede ser que las cárceles estén llenas de pobres. Al tiempo que los ladrones de cuello blanco disfrutan permanentemente de la impunidad. Y un gobierno democrático tiene las facultades para que haya también justicia penal en España. El debate de la moción de censura servirá para demostrar quién tiene un proyecto de país para España y quién no lo tiene. Sospecho que el Partido Popular solamente tiene un proyecto a día de hoy. Salvar su pellejo. No siempre fue así. Nosotros decimos que la trama está viviendo su crisis terminal. Siempre existieron oligarquías. Siempre existieron bloques de poder. El proyecto de país que simbolizaba Felipe González se expresaba en un nombre muy claro. Solchaga. Solchaga dijo dos cosas muy importantes para entender la historia de nuestra patria. La primera, la mejor política industrial, es la que no existe. La segunda, España es el país en el que es más fácil hacerse millonario. Es verdad que aquellos gobiernos lograron avances importantes, pero es verdad que con esa política que convirtió a nuestro país en una periferia de Europa sin industria, que convirtió a nuestro país en el paraíso de los millonarios, se sentaron las bases de debilidad estructural de nuestra economía, que no nos permitieron reaccionar ante una crisis económica global. Ese proyecto de país, ese proyecto de país del señor Solchaga fracasó. Era el proyecto de país en la que uno de sus hombres del Banco de España presumía de su chalet de lujo y de su matrimonio con una señora muy rica. Los que pensáis, los que peináis canas, sabéis perfectamente de quién estoy hablando. ¿Os acordáis de cuando Miguel Boyer salió en una revista de corazón ensenando su chalet a todos los españoles? Ese era un modelo de país que tiene que ver con que hoy haya millones de compatriotas que tienen dificultades para llenar su nevera. No queremos un país de millonarios, queremos un país de gente digna. Aznar también tenía un proyecto de país, un proyecto de país heredado de su mentor intelectual de Manuel Fraga. No es casual que fuera Manuel Fraga la primera persona a la que recibió Aznar en la Moncloa después de ser presidente. Un país de clases medias fundamentadas en la aspiración a tener una propiedad. Hubo un viejo ministro franquista que decía queremos un país de propietarios, no de proletarios. Fue el proyecto que Fraga nunca fue capaz de llevar a cabo y que trató de encarnar el señor Aznar a través de un genio de la política económica llamado Rodrigo Rato. Es el país del crédito y es el país de la construcción, el país de las burbujas inmobiliarias, el país en el que se regalaba crédito a las familias, el país que sentó las bases estructurales con una ley mafiosa del suelo de la corrupción en nuestro país. La corrupción es un problema económico, no es un problema de manzanas podridas. La corrupción tiene que ver con la liberalización del suelo, tiene que ver con la parasitación de las cajas de ahorros dirigida por el Partido Popular, tiene que ver con ese genio llamado Rodrigo Rato que resultó ser un delincuente, tiene que ver también con Puyol que encarnaba el futuro de Cataluña y que al final se ha revelado lo que eran. No tenían un proyecto ni para Cataluña ni para España. Su único proyecto era enriquecerse ellos y a sus familias y hoy les vamos a decir que nosotros sí tenemos un proyecto de país distinto. Las carencias de ese modelo, el modelo heredado de Solchaga y de Rodrigo Rato, se expresaron en la incapacidad del gobierno zapatero para enfrentarse a aquella crisis. Desde entonces su partido tiene un problema y su problema no es Podemos. Compañeros socialistas, vuestro problema no es Podemos, vuestro problema es España. Lo que estamos viendo todos los días en los medios de comunicación es una guerra interna, una guerra interna de la trama. Pude decirle en sede parlamentaria al señor Rajoy esta legislatura será un epílogo. ¿Por qué es un epílogo lo que están planteando? Tratar de construir la normalidad sobre un cementerio social. Incumplieron el pacto del sistema político del 78 que se basaba en la promesa de prosperidad, en la promesa de que cualquier ciudadano español, si tenía hijos e hijas, sabía que los iba a poder llevar a una escuela pública, que iban a poder ir a la universidad, si tenían las calificaciones adecuadas y que iban a poder tener un trabajo digno. El pacto del 78 implicaba que nuestros pensionistas iban a tener una pensión digna. Rompieron el pacto y quieren construir la normalidad sobre un cementerio social. Un proyecto de país no se construye sobre un cementerio, se construye sobre generaciones dispuestas a arrimar el hombro para que los que vengan vivan mejor que sus padres y sus abuelos. Un país en el que hay generaciones que no se pueden plantear tener una pensión ni tener un futuro, es un país que tiene un problema. Por eso nuestra obligación es plantear ese debate de país y dar una respuesta a las nuevas generaciones llamadas a construir España en las próximas décadas. De eso va la moción de censura, no de números en el Parlamento. ¡Aplausos! Desde aquel 15 de mayo, hay un espíritu constituyente que recorre las entrañas de nuestra patria. Ese espíritu constituyente habla de una España más moderna, una España más laica, una España que entiende perfectamente que la nuestra es una patria plurinacional con diferentes naciones, con diferentes culturas, que quiere romper los lazos definitivamente con el autoritarismo, que no soporta formas de manipulación informativas propias del siglo XX, una nueva España moderna, tolerante, que va a apostar por la innovación y no por la precariedad. Ese espíritu constituyente alimentaba el 15M y ese espíritu constituyente alimenta una transición que estamos viviendo y que nos tiene que llevar a construir juntos y juntas un nuevo país. De eso va la moción de censura. Dicen las encuestas que somos la primera fuerza política entre los jóvenes. Nuestro desafío, nuestro reto es tender la mano a las generaciones que nos precedieron, que nos lo enseñaron todo para poder construir con su apoyo la España de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hoy, la España joven tiende la mano a los héroes de la democracia y de la libertad, a los que nos trajeron la prosperidad para construir un futuro que mande al basurero de la historia, a lo viejo, al viejo sistema de la corrupción. ¡Estamos hablando del futuro de España! Hay algo que las élites no han terminado de entender y es que en 2017 España no acepta tutelas. Permitidme contaros una anécdota. Leía en estos días el libro de un filósofo algo moderado para mi gusto pero enormemente lúcido que hacía una descripción de la situación de nuestro país hace 40 años, en 1977. Y decía una frase categórica, definitiva, que era válida entonces y que es válida hoy también. Un político solo tiene un pecado imperdonable desconocer la realidad de su pueblo. Cuando decía esto en 1977 se estaba refiriendo a la ingenuidad de algunos que quizá no habían entendido lo limitado de las aspiraciones de una sociedad construida por el franquismo. Estaba llamando ingenuos y quizá con razón a gente como mis padres a gente como los padres de Lorena a gente como los padres de Íñigo a gente como los padres de Rafa que hace 40 años quisieron un cambio social mucho más profundo. Tenía razón en lo que decía hace 40 años. Sin embargo en 2017 esa frase señala la ingenuidad de los partidos que sostienen al Partido Popular que practican a día de hoy ese pecado imperdonable. Los partidos que sostienen al PP desconocen la realidad de España y por mucho por mucho que sean los poderosos que impongan la línea a los aparatos de comunicación permítanme que les diga una verdad España ya no tolera más al PP. Por eso pase lo que pase en el Parlamento vamos a ganar la moción de censura. Viva Madrid y sus gentes viva España sus pueblos y sus gentes adelante a construir la historia de nuestro país adelante a construir un sujeto protagónico popular adelante a construir esa moción de censura en la sociedad civil esta España ya no se deja dar órdenes esta España ya no se deja tutelar esta España ya no confía en sus élites y en los partidos viejos esta España con sus gentes y sus pueblos escribirá su destino sin ninguna tutela adelante si se puede 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 si se puede